Y la Administración Departamental cambiará el sistema de contratación del servicio de transporte escolar. Lo hará ahora directamente con las empresas transportadoras y se cancelará por cada estudiante que utilice el servicio. El Gobierno Departamental se reunió con el Sindicato de los Educadores del Departamento de Arauca y los rectores de los diferentes colegios con el fin de darle a conocer la nueva propuesta de contratación del transporte escolar. Hicimos una reunión con la CEDAR, con el director de los rectores de los colegios. Mi propuesta es cambiar completamente el modelo de contratación. Un departamento que se gastaba 29 mil millones de pesos en un año en transporte escolar, eso no tiene sentido. Pagábamos 20 mil pesos por cada niño que se subía a una ruta. Teníamos rutas escolares, que a veces simplemente así fueran 5 niños o 4 niños, había que pagar la misma plata. Según el Gobernador de Arauca, se pagará por estudiante que utilice el transporte escolar. Con un ejercicio que se hizo con los diferentes transportadores del departamento el día sábado, nos reunimos con la gente de Arauquita, de Saravena, Arauca, Saravena que cubre también Fortul, y llegamos a una propuesta que hoy se la socialicé a la asociación de profesores y a los rectores, en el sentido de cambiar, como le digo, el modelo, pagar por estudiante a unos costos que pueden ser entre 5 mil y 6 mil pesos, porque vale 1.200, vale una ruta, o sea, subir a 5 mil, 6 mil. La propuesta del mandatario es cubrir los 9 mil estudiantes, pero contratar directamente con las empresas de transporte. Mi propuesta que les hice hoy es déjenme cubrir los 9 mil estudiantes, contratar directamente con las empresas de cada municipio, pagarles por niño que se suba, no pagar por rutas, sino por corredores, es decir, por circuitos, y nos vamos a garantizar con eso el cubrimiento de esos 9 mil niños, pero eso nos da unos tiempos. De la reunión sostenida se creó un comité permanente para buscarle la solución al transporte escolar. Una de las propuestas también que le propusimos era adelantar vacaciones, porque finalmente eso es potestativo de la gobernación, pero ellos me replantearon una posibilidad y es recoger todos los buses que tiene el departamento en los colegios, garantizarles un poco de gasolina y de conductores y replantear las jornadas docentes en diferentes colegios para distribuir y que no les adelantara. Entonces se creó un comité permanente que están trabajando desde... Ahí están, están esta tarde, están todos revaluando sitio por sitio y yo creo que esa es una salida. La administración departamental espera que esta mesa técnica de educación escoja la propuesta que presentó el gobierno. ¡Gracias por ver el video!